Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy muy interesante, apasionante, que se llama Fumiko Maki. ¿Tiene un nombre? Bueno, este arquitecto tiene una historia apasionante. Le he puesto Fumiko Maki o el ave fénix. Tiene 92 años y está trabajando en primera división, que decimos nosotros en arte. En primero expone las casas de cultura, después le vamos mandando cosas a las galerías de Palma de Mallorca, que son las que más interesan, porque hay un público alemán con capacidad adquisitiva y buen gusto para el arte moderno. Pero en fin, mandamos a todos sitios por si acaso, ¿no? Y nos presentamos a todos los concursos para que les suenen el nombre nuestro a la hora, en fin. Y entonces, bueno, esto es como los equipos de fútbol. Va subiendo y va mejorando, ¿no? Los arquitectos igual. Este señor se pasó 15 años después de un bridge que después de ser premiadísimo, triunfa a poco tiempo de terminar la carrera, después de todo, se queda como 15 años en Alvis, nada, en el dique seco y ya todo el mundo, que era tan mayor, tenía ochenta y bastante, pues pensó, este señor ya se va a quedar de por vida, pues ya está jubilado, ya está, ya ha tenido una vida brillante, un despacho de cuarenta y tantos años, pues ya está jubilado. Pero él dijo, no, 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 yo no me jubilo, yo no me jubilo. Y renació, hizo un renacimiento de sus propias cenizas como el Lave Fénix, en un momento dado, cambia totalmente su forma de proyectar y, bueno, consigue en la espiral, un edificio se llama Espiral, en Japón, empieza a tener como varios proyectos que triunfan en Japón y entonces en Estados Unidos lo repescan y lo llevan otra vez a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hace el edificio 4 del World Trade Center, hace en Toronto un museo, el Museo Aga Khan, bueno, no sé, en Nueva York ha hecho tres proyectos, ahora mismo está haciendo en China un museo Shenzhen, sabéis que es la ciudad donde es como Silicon Valley en versión china, está haciendo un museo del diseño, no sé, ahora os lo contaré, una cantidad de proyectos, pero todo eso, ahora mismo tiene 92 años y está haciendo un proyecto, me encantan, me encantan los japos porque son unas bestias trabajando, pero además le ponen muchísima pasión. Y el señor dice las cosas muy sensatas todo el rato. Bueno, voy a ver si os cuento su vida. Él dice, voy a hacer una pequeña síntesis, él dice, ya sabéis que lo he comparado con el Lave Fénix, porque después de 15 años, con 80 y tantos años, sin hacer nada prácticamente con respecto a lo que había sido lo anterior y de pronto volver a estar en primera división, vamos, me parece de ser una persona excepcional, cabezona, talentosa, etcétera, porque claro, las personas no somos máquinas, no estamos todo el día agendrando cosas geniales, en fin. Él dice que la arquitectura es similar al idioma japonés. El japonés, lo he contado muchas veces, yo vengo de letras, de idiomas, de filología, el japonés está compuesto por el alfabeto kanji, ellos son culturas chinas, no sé, los kanji tienen como dos componentes, los kanji y los kanas. Los kanji son caracteres chinos que representan ideogramas y los kanas son caracteres silábicos, pero ambos tipos se mezclan en el idioma y los kanji representan un aspecto de la racionalidad, mientras que los kanas son lo emocional. Y dice que de esa misma manera, propone que la arquitectura en un mismo territorio debe establecer un diálogo continuo entre ambos, entre la racionalidad y la emoción. ¡Qué bonito! Yo pienso que tiene que predominar la emoción. Bueno, él es, Maki escribe bastante y sus contribuciones son uno de los pilares del metabolismo. El metabolismo es la primera vanguardia japonesa arquitectónica. Ya sabéis que la modernidad se basa en la arquitectura japonesa. Entonces no es tan raro todo lo que os voy a contar ahora. Fernando de O'Reilly tiene una influencia bestial. Todos tienen muchísimo. O sea, cuando se pone el pabellón de Japón en Chicago después del incendio y tal, tiene una influencia en Sullivan y tal. Se impactan totalmente con esa manera tan diferente de concebir el espacio, etcétera. Bueno, él es uno de los pilares. Ahora os lo contaré. Es compañero de clase de aula de Kenzo Tange. Kenzo Tange es el que le dicen que ha una ampliación de... Ya sabéis que Tokio, un 25% cada año es abatido. Y Tokio tiene cuarenta y tantos millones de habitantes. Como os lo he dicho muchas veces, es como una España en un espacio. Y bueno, a Kenzo Tange le dice, le encargan una ampliación de la bahía de Tokio. Y entonces Kenzo Tange se inventa una ciudad del futuro por encima. Porque claro, bajo había un tráfico horroroso y una ciudad caótica pasar de ser japonesa. Porque tantísima gente muy difícil que se puedan mover. Y entonces inventa una arquitectura por encima, o sea, una ciudad por encima de la otra ciudad. Y eso es el metabolismo, ¿no? Y bueno, eso prenden todos los arquitectos japoneses. Unos más, otros menos. Mira, nunca se llega a hacer eso. Pero el hecho real es que tiene una grandísima repercusión en lo que va a venir después. Porque es simplemente Iraki Sosaki, ¿cómo se llama? Arati Sosaki es también metabolista en la época, proyecta cosas. Bueno, es fantástico lo que... Hay un antes y un después. Lo mismo que, pues, yo qué sé, Le Corbusier hace el plan Hoisin. En fin, todos tienen como ciudades del futuro que son... Porque realmente, ahora lo contaré. Bueno, eso es el metabolismo. Y el metabolismo tiene una grandísima influencia en lo que va a ser la arquitectura de los años 60 y posteriores. Pero bueno, su edificio, en realidad, aunque él se declara metabolista y va a tener mucha influencia al metabolismo, sus edificios son muy eclácticos. En un principio tiene varios proyectos que son por la influencia Kenzo Tange, pero se aleja un poco de conforme, digamos, va creciendo como arquitecto, va haciendo más proyectos, se va alejando. Y sin embargo, ya os digo que más como postmoderno y más ecléctico. Él tiene varios proyectos que he hablado, ahora os hablaré, que son la Spital Building de Tokio, que es así la que lo arranca de los 15 años de dique seco. Y lo compone otra vez, pasado casi a los 90 años, en primera división. Y ahí sigue haciendo unos proyectos maravillosos. Después tiene el gimnasio metropolitano de Tokio. Después está Yokohama Island Tower. Y después está el Kemper Art Museum, que he puesto la fotografía en el blog. A ver si algún día soy capaz de ponerlo aquí. Y después tiene el Midmedia Lab Extension. Bueno, voy a contaros un poquito. Él pertenece a una generación de arquitectos que realmente se afanan por encontrar como el hilo de Ariadna, el hilo conductor entre lo que ha sido la modernidad y lo que viene después, the day after, el desastre nuclear. Ya sabéis que la modernidad, bueno, pues es a principios de siglo, hay una serie de demandas. O sea, la revolución industrial ya, la agrícola ya ha sido. Y entonces hay una polarización. Se libera muchísimas manos de obra del campo porque ya no se necesita para los cultivos. No se necesita tanta gente. Entonces se crean ciudades en poquísimo tiempo. Y entonces el hormigón armado, que es un invento francés, pues y bueno, y toda una serie de generaciones con una tecnología erigen ciudades en poquísimo tiempo. Entonces todo esto es maravilloso porque es un desafío al que los arquitectos y los urbanistas, etcétera, plantan cara. Pero estos cánones del movimiento moderno generan a la vez una vía novedosa, pero bueno, que van a generar una vía novedosa por lo que otros van a transcurrir. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que lo estoy haciendo un poco de memoria. Que al final eso crea unas contradicciones y hay una especulación brutal. Fruto de ese capitalismo salvaje que se ha lucrado de todas estas personas que se fascinan por las oportunidades que ofrece la ciudad. Y entonces, claro, eso ya está entrando en colisión totalmente con lo que es la sensibilidad del momento. Y entonces los arquitectos y generar todo el mundo, pero los arquitectos en concreto, porque les concierne mucho, están intentando buscar una vía a toda esta catástrofe, a todo este atropello especulativo de las ciudades de capitalismo salvaje. Bueno, él durante, como he dicho antes, le dan el pritzker y después dan el dique seco casi 15 años. Muere de éxito. Pero eso también os acordáis que os conté que Renzo Piano, cuando hizo el centro Pompidou, dice que se pasó 10 años sin nada. Dice que estaba a punto de volverse loco. Todo el mundo con unas críticas maravillosas. Se escribieron libros, tesis doctorales. Decía él, pero bueno, voy a morir de éxito. Bueno, pues este le pasó algo parecido. Este tiene el premio en imperial. El Riva está premiadísimo en Estados Unidos porque él, ahora os lo contaré, pasa parte de su vida en Estados Unidos. Se va, digamos, hace la carrera en Tokio y después se va a hacer un máster en Estados Unidos, uno o dos años. Y después acaba triunfando. Escribe libros, da clases en Harvard, construye para la misma universidad. Bueno, y le da un punto en el año 65 que se va. Algo inexplicable porque él es un teórico. Es tan buen arquitecto como teórico de la arquitectura. Y entonces todo el mundo en plan, pero ¿cómo se puede ir este hombre? Pero si este hombre ha hecho, tiene obras, es un profesor muy respetado, un conferenciante. Pues él le dio el punto y se fue a su país. Y montó un despacho con 45 personas. Y aquí lo tenemos. Bueno, he de deciros que hay un periodo haciago para la arquitectura que sea entre finales de los 60 y mediados de los 80. Porque es un periodo adverso realmente porque durante estos últimos años, como he dicho, el sueño del desarrollismo vive su máximo esplendor, pero está ya hincando el pico. Y las ciudades están estallando porque ya hay unos suburbios tremendos de millones de personas. Y entonces hay que darle una solución. Hay que hacer unas ciudades más habitables, más amables con las personas que viven allí dentro. Entonces, los arquitectos se afanan, como he dicho, en empezar a entrever estos principios del movimiento moderno que realmente han servido de forma eficaz durante mucho tiempo, eficaz y barata para dar respuesta a la demanda del capitalismo salvaje, pero realmente al capitalismo urbano, más salvaje, pero entonces emerge una búsqueda desorientada y caótica por parte que lo que intentan es enderezar este entuerto caótico que se ha... Y lo que se propone son modelos para habitar la alternativa al de los informes barrios o bloques al lado de la autopista y las vías recorridas por la vanguardia realmente de entonces son tan variadas como estériles. Ahora lo contaré. Porque la inercia del modelo de la especulación no hay forma de bajarla del burro. El modelo de Cian se interpone totalmente torticeramente porque hay una especulación que enriquece a mucha gente y no están por dejar el chollito que tienen tan... Y bueno, realmente es una especulación que está totalmente desbocada. Todavía hay mucho de eso. Todavía hay mucho de eso. Y no hay forma de ponerle freno. Y bueno, se generan alternativas que yo he hablado de algunas de ellas. Los Archigrán, que eran graciosísimos, que eran como ciudades que eran máquinas que se iban moviendo por ahí. Aquí me gusta, aquí me paro. Son súper interesantes. Archigrán dice que los metabolistas los copian a ellos. Yo creo que no. Lo que pasa es que es una sensibilidad común. Estamos a principios de los 60. Esto es una sensibilidad común a la época. Además, es normal que surgiera Japón porque Japón realmente ha tenido mucho que ver con la formación de la modernidad arquitectónica. Porque sí, porque es una forma de distribución espacial, una forma de entender la arquitectura que es muy interesante, muy apegada a la naturaleza, donde no hay tanta diferencia entre lo de dentro y lo de fuera. En fin, ya he hablado y creo que seguiré hablando muchísimo más. Y bueno, se llega como hasta el final del discurso futurista que realmente lo que propone es mecanizar la urbe y la vivienda, que estos son los Archigrán. Después hay otros más amables, pero igualmente tecnológicos, como el británico James Stirling, que ya os he hablado, os hablé hace un año de él, que es muy interesante. Os seguiré hablando. Y realmente él quiere en su proyecto hacer de New Towns, intenta hacer lo que son las tradiciones inglesas compatibles con el discurso moderno de la clásica vivienda de las Terrace Houses inglesas del Reino Unido. Después, lo que hace, Mackey se alinea con, como he dicho, con Ken Sotanga, que es su compañero de facultad. Ahora contaré la vida, me estoy contando aquí, y bueno, en el metabolismo, que es intentar otro tipo de ciudad, que sea más amable, que sea fácil de montar, de montar, de añadir, etcétera. Y de hecho se hacen cosas muy interesantes. Ha hablado ya muchísimo del metabolismo. Y desde entonces hasta ahora realmente transcurre por diferentes estilos. Nuestro arquitecto, que es de quien quiero hablar, pero también crea un discurso propio y ya llega un momento que su discurso es muy sólido. Como estáis viendo que ahora mismo está con 92 años y trabajando unos proyectos magno. Bueno, y él crea una trayectoria muy ecléctica, como he dicho. En 1928, voy a contaros su vida, porque estoy haciendo una introducción tan larga que al final va a ser todo el tema. En 1928, él nace en Tokio el 6 de septiembre. En 1952, pues ya es arquitecto, se gradúa como arquitecto, que ha tenido de compañero de clase a Ken Sotanga. Entonces, claro, son de edad iguales y de idénticas sensibilidades. Después de tenerlo como compañero, él se va a Estados Unidos, inicia una estancia en Estados Unidos con un máster. Y está un año entero en la Crack, no recuerdo cómo se llama, la Crack Cranbrook Academy of Art en Bloomfield Hill, Michigan. Y completa después con otro máster de arquitectura y se gradúa en la GCD School of Design de la Universidad de Harvard. Y se va a quedar de profesor de Harvard. Va a ser profesor, conferenciante, por eso triunfa allí, escritor. Es lo que resulta increíble. O sea, desde el 52 hasta el 65. Yo tengo amigas inglesas y amigas españolas que han estado y le iba muy bien en Inglaterra y se han venido. Y yo decía, ¿y por qué os habéis venido? Y me decía, porque es que antes o después te recuerdan que eres extranjero. Entonces, pues, como ya habíamos aprendido el idioma, ya tal más cual, por lo que montamos aquí en España fueron lo que aprendimos allí. Empresas independientes que hacen un asesoramiento y tal. Y de alguna forma yo pienso que a este le dio de pasar algo parecido, porque le iba muy bien en Estados Unidos. Le iba súper bien, no paraba de hacer proyectos, estaba promocionadísimo. Pero de un punto se fue a Tokio y montó un despacho. Bueno, inicia su profesión cuando está en Estados Unidos, cuando está de arquitecto aprendiz. Bueno, tener en cuenta que estamos fascinados. Estados Unidos es una potencia y también es normal que cualquier arquitecto que se precie, ya veis lo que le pasó a Norman Foster, que también se quería quedar en Estados Unidos, también se fue a hacer un máster y también quería quedarse allí. Bueno, él empieza a trabajar, digamos, con la firma, tengo que leerlo, Skidmore, Orwin & Merrill, de Nueva York, con Sir y Jackson Associated en Cambridge. En 1956 empieza su relación pedagógica de profesión como profesor de arquitectura en la Washington University de San Luis. Hace su primer proyecto de la Stenberg Hall Art Center en el propio campus. En 1962-65 enseña arquitectura el GSD de Harvard y se convierte en un respetado teórico porque ha escrito ya varios libros que se siguen volviendo a publicar porque son clásicos dentro de la arquitectura. En 1965 le da el punto y se va a Japón y allí monta su despacho, crea su despacho. Tiene, estos japoneses, aunque les vaya muy bien, tiene como 50 personas que después con el tiempo acaban siendo 100 personas, pero no son de despachos muy grandes como los europeos. Yo qué sé, Norman Foster tenía 1400 personas, la verdad que tiene muchísimas cosas, muchísimos trabajos, pero así todo. Sejima tenía 30 o 40 personas también. Bueno, deben ser los sueldos más altos. 35 personas cuando monta el despacho, convirtiéndose en un reconocido arquitecto al poco tiempo. O sea, que él está triunfando desde el primer momento en Estados Unidos, Japón. Bueno, según el metabolismo de su compañero Kenzo Tange, que encabeza Tange, ya sabéis, y que le siguen otros arquitectos de la época. Es la primera vanguardia japonesa, nipona, que realmente busca una conexión entre los postulados del movimiento moderno y la creación de un retorno humano, o sea, un órgano amable. No es extraño, como he dicho, que este vínculo, esta deriva que hace póstuma lo moderno se genere en Japón porque los japoneses han tenido muchísimo que ver, están muy ligados a la naturaleza y cuya arquitectura tan conectada a tierra sirve de inspiración a los precursores del propio movimiento moderno que empieza, bueno, empieza una búsqueda, como todos los artistas están intentando buscar un discurso propio. Entonces empieza una búsqueda con un discurso propio que le permita encontrar un vínculo entre la tradición anterior, moderna, que a la vez son, y bueno, son certidumbres y de maestros modernos, pero que en realidad está colisionando que lo que son las demandas de los años 60, porque ya tiene pobres resultados y realmente lo que hay es una especulación salvaje, o que la cámara es allí, una especulación salvaje, como he dicho, porque parece que esté leyendo, me he dado cuenta, que la gente se cree que estoy leyendo, no sé, de memoria, de vez en cuando miro alguna fecha, bueno, los primeros proyectos realmente, como el gimnasio que hace, un gimnasio metropolitano en Tokio, él es nacido en Tokio, es nacido y creado en Tokio, en 1954, o el Museo de Arte, será 64, me imagino, de Arte Moderno de Kioto, se construye a menudo, todo esto se construye en los 60, y hay muchísimas influencias de Kenzo Tange, tratando de incorporar todo lo que es vernáculo en su discurso, bueno, y lo anecdótico en la obra, con imágenes que recuerdan, pues yo que sé, el casco de Usaburai, o los cristales recuerdan mucho a estas, ¿cómo se llama?, a estas paredes que hay con papel de arroz, que sea cristalamiento de papel, tiene mucho que ver, hace mucho guiño con lo vernáculo, con lo japonés, después de estos proyectos realmente se realiza el centro de deporte de la prefectura de Osaka, que eso lo he puesto también en el blog, Maki proyecta realmente una de sus obras más importantes, que estará 25 años vinculada a esa obra, por la profundidad de su propuesta, que es un proyecto que se atribuye todavía al metabolismo, aunque marca sin duda un progresivo, realmente yo lo veo alejado del metabolismo, de ese movimiento, que son los apartamentos, a ver si me acuerdo, Hillside, entonces, no solamente es que hace esos apartamentos durante 25 años, sino que hace los parques, los sitios de ocio, da forma a las tiendas, a centros comerciales, durante 25 años, incluso la época esa que está en el dique seco sigue trabajando aquí, lo que pasa es que con lo que había llevado con anterioridad, con respecto a trabajar esto, era nada, ya pensaba todo el mundo que estaba acabado, los Hillside Taras, y bueno, que son un concurso de habitaciones que incluyen, pues, una enorme variedad, como muy flexible, de casas más pequeñas, casas más grandes, casas más lujosas, casas más modestas, es como una organización a lo bestia japonesa, bueno, y allí lo que tiene son propuestas de gran riqueza formal, y está ligado con esta, con este grupo, con esta organización durante 25 años, una obra construida realmente en Tokio, que no solamente incluye la vivienda, sino que también incluye el ocio, como he dicho. En 1985, al realizar el edificio postmoderno editorial, sufre una crisis de inspiración que dura 15 años, hasta principios del siglo XXI, no se pone en funcionamiento otra vez, pero yo lo entiendo perfectamente, que estas cosas pasan, bueno, y bueno, y continúa, lo que pasa es que estos 15 años él continúa haciendo el Hillside West, que lo hace en 1998, bueno, y lo construye, ese sitio tiene muchísimos éxitos, pero es que era realmente un arquitecto de muchísimo, muchísimo éxito, y tiene un parón horroroso que todo el mundo pensaba que ya estaba jubilado, pero en el 2003, con la Yokohama Tower, triunfa como la Pepsi, y es cuando consigue otra vez grandes encargos, y realmente los americanos ahora lo van a repescar. En el 2005, él da un giro muy espectacular a su arquitectura totalmente, y proyecta el Instituto Nacional de Lenguas, donde da ese discurso que os he contado, del kana y el kanji, de las dos lenguas que hay, la lengua china, que es la racional, y el kanji, que es la emocional, que es la silábica. Unos son los símbolos y otros son las sílabas, pero es la emoción. Entonces, hace el Instituto de Lenguas Japonesas de Tokio, y eso le supone ser repescador por los clientes norteamericanos que otra vez se lo llevan a Estados Unidos. Mira si se lo llevan, que hace el World Trade Center, el Ford, y vuelve a estar en primera línea y a jugar en primera división. Viaja hasta Estados Unidos y desde el 2006 a 2009, pasado ya los 80 años, atención, empieza a una nueva época en su vida y un nuevo renacimiento que lo lleva a ampliar el despacho, a poner muchísima gente y a realizar dos obras americanas previas, que son el Kemper Art, que es preciosísimo, lo he puesto en el blog, y el Kemper Art Museum y la ampliación del Midmedia Lab. Y después, con más de 80 años, en primera juventud creativa, lo que proyecta es el Museo Aga Khan, que también lo he puesto que es precioso, que hay obras de todo el Islam, ya sabéis que el Islam tiene 1700, Aga Khan realmente es el jerarca de los ismaelitas, que todos los años lo pesan, su peso en oro se lo da. Pero él hace un museo precioso y reúne todo vestigio, pues yo que sé, un Corán del siglo VIII, hay cosas andalusíes, hay de todo el mundo, hay de Bangladesh, hay de todo el mundo. Se hace el Museo Aga Khan, que se inaugura, y después hace el World Trade Center 4, el número 4, que realmente es de un grupo de serie, no es el más alto, pero es gigantesco también, en Nueva York. Que Nueva York también proyecta, me parece, dos o tres proyectos más, que no me acuerdo cómo se llama, el Black Glass y el 51 Astor Palace. Y bueno, con más de 90 años ahora mismo está haciendo el Museo del Diseño en China, en Shenzhen. Espero que os haya gustado, mañana volveremos con un artista.